de cocina con catering mojita, les voy a enseñar a hacer una hambúndiga deliciosa y rica aquí le podemos echar los sazones que ustedes quieran, yo no lo exige le voy a echar sazón en polvo, sazón en líquido, sal al gusto le voy a echar una ramita de cilantro si tiene, lo que usted desea vamos a la obra le echamos nuestro sazón en listo, naturalizo le echamos limón al gusto, veníamos bien nuestros ingredientes ahora cogemos un poquito de harina y cogemos la opción de la masa y la vamos a freír, luego les voy a enseñar como la voy a guisar cogemos nuestra carne, cogemos un sazón pequeño así les voy a enseñar, cogemos un sazón pequeño, la agarramos en la mano la pasamos por harina, mire la pasamos por pan rallado, por lo que usted quiera, maicena haciendo harina, haciendo harina está todo bien luego la hacemos así dejamos que nuestro caldero esté calientico para que no se medeberate nuestra embóndiga yo creo que ya está caliente está caliente vamos a echarla ustedes ven estoy usando un aceite de chico como van quedando fritas la cámara mía la cámara mía está más bonita lo que pasa es que la cámara mía se ve muy clara pero están bien se están botando el juguito que tiene dentro aquí ahora vamos a hacer un cabello riquísimo aquí ando los pasteles con esto que se hace como un hamburgueso lo que tengo está largo aquí tengo las espiral y el tomo como su la falta también vamos a hacer así ya, no se puede sacar que ya no se puede sacar bien, no se puede sacar e así como un cinde de lima dejamos que se ablande bien un poquito luego le colocamos la salsa y le echamos un poquito de agua una cucharada de salsa le echamos bien le estaban tomando un poquito de agua le echamos bien otro chismas de agua otro chismas y aprobamos esta burra de sal dejamos que la salsa se resuelva bien aprobamos le echamos un poquito más de sopita le decimos nuestra hambúndiga wow que delicia señores sigan este video gracias a mi mamá que me ve a mi herposo a Silvia que siempre deja su comentario Perla, Mora a aquellas personas Alejandra mi amiga para todos aquellos que ven mi video Olga a Ani a toda esa gente linda vamos que delicia señores uy con que lo acompañaremos lo vamos a acompañar con mango de plata adoro mmm está delicioso ya está el punto ya casi lo vamos a apiar y ya está la combinación tiene un color tiene un color bastante bien señores lo que pasa es que mi cámara se ve medio así pero tiene un color muy bueno lo que pasa es que mi cámara no falta mucho aquí tenemos la hamburguesa aquí tenemos la hamburguesa con nuestros vegetales y aquí tenemos un mango de plátano miren que delicioso buenas buenas adiós 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 adiós